Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sara y este es el capítulo número 14 de Nada Que Hacer. Probablemente a esta hora no escuchen a nadie aplaudiendo, ni haciendo barras, ni contentas, porque es súper tarde acá en las oficinas de Fresco. Pero el hecho es que... Ya. Aló. Ay, amiga, aquí está me tomando un champaña con este mago. En el penthouse de él. ¡Ami! ¡Duperami! Ay, mana, aquí llegando ya. ¿Tú dónde estás? ¿Ya llegaste? Ay, no, Ami, tranquila, que yo estoy súper lista. Es más, ya estaba saliendo de la casa. ¿Saliendo de tu casa? Mana, ¿pero qué te dije? Es más, si se cierra la demás es porque estoy en el elevador. Tranqui, en 10 minutos estoy ahí. Dale, pues te beba ahí, en 10. Ok, vale. Dios mío, ¿yo qué me voy a poner? ¿Será que me pongo este top? ¿Con esto? ¡Mis uñas! María, prepárame la ducha, por favor. Y una ensaladita rapidita que... Ay, que me tengo que ir. No puedo filmar una película de depresión porque me va a pegar un tiro. Aló. 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 Sara. Mira, yo quería hablar contigo. Es que pensé bien las cosas. Yo estaba confundido. Estoy aquí con un amigo. Estoy en una película y en verdad no quiero buscar ningún problema con él. Ya tú me dijiste que no querías nada conmigo, entonces ya pasa a la página y deja en paz. Y ahora más, pues. ¿Cómo que un amigo? No me llames más. Chao. ¡Fucking Sara y a la mierda! Amiga, esto es lo único que dejaste de pizza, huevada. Mami, ¿hasta cuánto es con su madre? Mami, esto es la peor parte, huevada. Mira cuánto es mala. ¡La parte! ¡La parte del motor y por ti! Sí, mami. Cero estrés. No, no, no. En la casa, tú sabes que a mí me da miedo meter gente extraña. No voy a hacer que me quiten un riñón. No, sí. Las cosas hoy en día están realmente lamentables. Y yo no quisiera salir la crítica. Y que acuchillada y le quitaron el riñón en su casa cuando la mamá no estaba. No, mami, jamás. No. Ok, mami, bendición. Bye. ¡Chicas! Muy buenas noches, gracias por llamar a HP, los más HP. Mi nombre es Patti Castillo, ¿en qué le puedo atender? Sí, me comenta entonces que usted intenta conectar la computadora a la pared y automáticamente, al enchufe, perdón, automáticamente le dice que hay un error. ¿Está usted en México? ¿Está usted seguro que tiene luz en su casa? ¿Está usted borracho? Dime un segundito, lo mantengo en línea. Déjeme comunicarlo con un servicio autorizado. Un momentito, le comunico enseguida a Cable Model. ¿Qué huevo está huevado? Y sí, que no, cuando se pega la vaina, no manca. ¿Y en México? ¿Cómo yo la gente cree que yo le voy a arreglar la computadora desde aquí? Y yo le dije, ¡ay, mira la foto que me mandaron! Yo lo tengo ahí esperando. Se me está bien o no, bueno, vamos a mandarle una. Después se va a enamorar de mí y mana. No importa, mana, hay para las dos. Bueno, tú manda bien, si se lo trajo. Espera tu momentito. Sí, disculpe, si en estos momentos, si están ocupados, no le pueden atender en estos momentos, pero si me espera cinco minutos más, de seguro lo vamos a estar atendiendo. Para nosotros es un placer servirle. Señorita Mónica Galindo, disculpa, sí, 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 me comunican que ahorita todos los agentes autorizados se encuentran ocupados. Si desea, mantiene cinco minutos más en línea, me regala cinco minutos de su valioso tiempo y enseguida le contesto. Sí, de todas maneras, enchufe, desenchufe y vaya a apagar la luz. Bien. Pero qué huevo. Se está conectando la computadora al pasillo del edificio porque en su casa no hay luz. Mira lo que me mandó la nave. Y hemos llegado a la parte final del capítulo número 14 de Nada Que Hacer. Fíjense qué interesante es el ser humano. A todos nos ha pasado que nos sentimos como protegidos detrás de un teléfono y pegamos estas mentiras tan estúpidas que nosotros mismos sabemos que no es así y tus amigos del otro lado del teléfono tampoco te lo creen. Si te gustó el programa, síguenos en Facebook y en Twitter, escríbenos tus comentarios. Recuerda seguirme a mí como arroba Sara Faretra y a mi querida mamá negra. La puedes seguir como... La puedes seguir como arroba I am... No me llamo de la mamá negra, chau. Cállate. La puedes seguir como arroba I am Patti Castillo. Así de sencillo. Castillo, sencillo. Hasta la semana que viene.